Recoge todo tipo de datos médicos y ambientales y los muestra en una única plataforma. Investigadores de la Universitat Politècnica de València han desarrollado un dispositivo que permite introducir el concepto de Internet de las Cosas y dispositivos de bajo coste en Universal, una plataforma abierta para prestar servicios sociosanitarios, pensada especialmente para personas mayores. Mediante chips Arduino y Raspberry Pi, al final lo que estamos es conectando un conjunto de sensores, tanto sensores sanitarios, un electro, un espirómetro, un medidor de temperatura y luego también sensores de la casa que nos pueden estar generando un conjunto de avisos, tanto de luz, de movimiento, de humedad para generarnos alarmas, bien por algún problema que puede tener el ciudadano, bien porque está fuera de casa y que le esté generando una alarma. El proyecto Universal Sensores de Salud y Dispositivos Interconectados a la plataforma Active Assisted Living ofrece diferentes opciones de conectividad y permite múltiples configuraciones de despliegue. Básicamente es que puedan ser conectados mediante Bluetooth, Zigbee o simplemente tengan una conexión a Internet y que el protocolo sea abierto, sea conocido. Simplemente con eso, que ya la mayoría de los dispositivos están profiriendo de esta forma porque saben que es la mejor manera de llegar a un mundo global hiperconectado, pues ya está, es muy sencillo. El prototipo se basa en la interconexión de sensores para la monitorización del comportamiento humano con un servicio coreográfico que permite enrutar mensajes a la plataforma. La principal ventaja es la integración, lo tenemos todo en uno, con lo cual hay un único punto de actuación y de gestión. Esto pasa mucho en las empresas proveedoras de servicios, tanto sociales como servicios sanitarios, que tienen que estar atentos a tres pantallas diferentes o a sistemas que entre ellos no se están hablando, con lo cual incluso la propia enfermera a veces está mirando dos pantallas o tres pantallas diferentes a la vez. Aquí todo lo puede tener centralizado en un único punto de control y desde la perspectiva es mucho más fácil. La plataforma universal fue desarrollada por investigadores del Grupo de Innovaciones Tecnológicas para la Salud y el Bienestar, el Grupo Sabien del Instituto Itaca de la UPV junto a la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Frankhofer y ha sido evaluada con más de 5.000 usuarios reales en el marco del proyecto Rial. El nuevo prototipo ha sido desarrollado en el marco de la Cátedra Telefónica de Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia.